hola a todos yo soy lita bienvenidos a un nuevo vídeo de ideas bailita el día de hoy aprenderemos a realizar disminuciones en dos agujas haremos una y dos disminuciones para realizar una disminución conoceremos a la disminución simple y a dos puntos juntos y para realizar dos disminuciones conoceremos a la disminución doble y a tres puntos juntos para este vídeo he realizado dos muestras ambas con una y dos disminuciones pero una tiene las disminuciones al centro del proyecto y la otra a los bordes antes de empezar con este pequeño tutorial los invito a suscribirse a mi canal dejar un like a este vídeo y activar la campanita para no perderse los próximos vídeos ahora sí podemos empezar vamos vamos a iniciar la lección aprendiendo a realizar una disminución he colocado marcadores para identificar dónde debo realizarlos de esta forma no debo contar los puntos cada vez que me toca hacer una en este giro haremos una disminución a la derecha de los marcadores y otra a la izquierda de los marcadores al lado derecho haremos una disminución simple después dejaré un punto libre para dividir y visualizar mejor ambas disminuciones y al lado izquierdo haremos una disminución de dos puntos juntos para hacer nuestra disminución necesitaremos de dos puntos por cada lado empecemos a tejer los puntos y cuando tengamos dos puntos antes de llegar al primer marcador nos detenemos estos puntos que vamos a tejer serían los puntos que corresponderían a nuestro proyecto en este caso yo estoy realizando el jersey pero todo dependerá del proyecto que se estén realizando puede ser que estén haciendo punto arroz punto santa clara entre otros listo hemos llegado casi al primer marcador tenemos dos puntos que nos faltan tejer y con estos dos haremos nuestra disminución simple es decir esos dos puntos se van a convertir en uno y lo hacemos de la siguiente manera cogemos este punto con la aguja derecha sin tejerlo como vieron lo estoy cogiendo de izquierda de esta forma he girado el punto pero con la disminución simple no es obligatorio el siguiente punto lo tejemos de manera normal ahora el punto que no hemos tejido este lo cogemos con la aguja izquierda y lo pasamos por encima de este punto que es el punto que hemos tejido de esta forma el punto tejido se queda en la aguja derecha este de acá lo dejamos ahí y este que es el que no hemos tejido lo dejamos caer así hemos realizado nuestra primera disminución simple tiene una caída hacia la izquierda este es mi punto de división el cual he decidido no tejer pero si ustedes quieren lo pueden hacer y ahora en los dos siguientes puntos voy a realizar mis dos puntos juntos que es otro tipo de disminución solo que tiene una caída hacia la derecha es decir estos dos puntos lo voy a tejer juntos voy a hacer mi punto al derecho cogiendo los dos puntos de esta forma al tejer estos dos puntos juntos tengo un solo punto en la aguja ahí he realizado mi siguiente disminución he tejido el resto de puntos de manera normal porque no necesitaba hacer otras disminuciones y ahora voy a hacer el siguiente giro que es en la parte de atrás que me tocaría hacer todos puntos al revés no voy a realizar disminuciones porque las disminuciones se realizan un giro si un giro no yo he avanzado el giro anterior y en este giro también he avanzado varios puntos estoy por llegar a los dos últimos puntos antes del primer marcador acá los tengo y repetimos nuestra disminución simple cogemos este punto con la aguja derecha sin tejerlo el siguiente punto lo tejemos de manera normal ahora con la aguja izquierda vamos a coger este punto que es el que no hemos tejido y lo pasamos por encima de este que es el punto que hemos tejido de esta forma este punto queda en la aguja derecha y el siguiente lo dejamos caer así hemos realizado otro otra disminución simple ahora tengo mi punto de división que yo he decidido no tejer nuevamente y ahora vamos a hacer nuestra disminución de dos puntos juntos y como lo hacemos estos dos puntos los vamos a tejer juntos estos dos puntos de esta forma se convierten en un solo punto en este el resto de puntos lo tejemos normalmente voy a realizar varios giros para que vean cómo va tomando forma y bien hasta aquí he realizado 12 giros de los cuales seis giros tienen disminuciones simples a la derecha y dos puntos juntos a la izquierda como ven el proyecto ha ido cerrándose a causa de las disminuciones tiene una forma curva debido a que las disminuciones se han realizado en el centro del tejido porque hemos realizado las disminuciones simples al lado derecho porque tiene una caída hacia la izquierda es decir mira hacia las cadenetas centrales y porque hemos realizado dos puntos juntos al lado izquierdo del proyecto porque tiene una caída hacia la derecha es decir mira hacia las cadenetas centrales para hacer disminuciones debemos de darnos cuenta la caída de estos puntos y el diseño y la forma que queremos que tenga nuestro proyecto en este caso era correcto así porque le da una armonía al tejido por ejemplo yo he realizado este gorrito a dos agujas y he tenido que hacer disminuciones en la parte de arriba para darle forma en la parte derecha he realizado disminuciones simples en esta parte de acá después hice mi punto al derecho y después hice dos puntos juntos esto lo he realizado alrededor de todo el gorro por cuatro veces entonces en esta parte hice lo mismo en la parte de atrás también repetí dos veces por cada giro yo hacía ocho disminuciones entonces he dividido el proyecto en cuatro si ven el gorro empieza recto y en la parte de arriba empieza a tomar una forma curva esto gracias a las disminuciones como podemos apreciar las disminuciones nos ayudan a dar forma a nuestros proyectos y el tipo de disminución que elegimos hacer nos ayuda también a dar un diseño bonito como en este gorro que se ha formado como una especie de pinzas gracias a que las disminuciones de ambos lados tenían caída al centro es decir miraban al punto del derecho que hice en medio de ellas ahora vamos a realizar otra disminución de dos puntos juntos pero a diferencia de la anterior vamos a hacer que esta tenga una caída hacia la izquierda si recordamos los dos puntos juntos que hicimos antes tienen una caída hacia la derecha ahora haremos que sea hacia la izquierda y como hacemos eso de la siguiente manera como hemos visto para hacer dos puntos juntos necesitamos de dos puntos este y este para hacer que tenga una caída hacia la izquierda vamos a girar los puntos lo regreso a su aguja a la aguja izquierda pero girado no de la misma forma como los he recogido sino volteamos el punto y ahora trabajamos un punto al derecho con los dos puntos juntos pero un punto derecho retorcido cogemos hebra y lo pasamos por los dos aritos y ahí tiene una caída hacia la izquierda trato de acomodarlo mejor si ven tiene una pequeña curva hacia la izquierda repetimos una vez más este punto lo paso a la aguja derecha ya girada de esta forma y lo regreso a la aguja izquierda como ven el punto ya lo he girado al momento de recogerlo ahora hacemos un punto al derecho cogiendo los dos puntos juntos ingresando la aguja de derecha a izquierda cogemos hebra y lo pasamos a través de los dos puntos me quedo con este punto y esos dos caen tratamos de acomodar un poco para que puedan ver la pequeña curva que es en dirección hacia la izquierda mira hacia la izquierda esta es otra forma de realizar los dos puntos juntos pero que tenga una caída una dirección distinta a la anterior así ustedes deciden de hacer disminución simple o dos puntos juntos con los puntos girados ahora aprenderemos a hacer dos disminuciones y para eso haremos una disminución doble a la derecha y tres puntos juntos a la izquierda para hacer estas disminuciones usaremos tres puntos por cada lado haremos ambas disminuciones en el centro del tejido como hemos hecho con una sola disminución haciendo la disminución simple y los dos puntos juntos iniciamos tejiendo nuestros puntos y cuando tengamos tres puntos libres antes de llegar al primer marcador nos detenemos ya tenemos cuatro tejemos sexto y ahora sí nos hemos quedado con los tres puntos necesarios para hacer la disminución doble cogemos este punto con la aguja derecha sin tejerlo y ahora estos dos puntos los vamos a tejer juntos al derecho vamos a hacer un punto al derecho con los dos puntos juntos y nos quedamos con este punto en la aguja y los otros dos desaparecen aquí hemos realizado ya una disminución ahora este punto que no hemos tejido lo pasamos por encima del otro cogemos con la aguja izquierda y lo pasamos por encima de este punto de esta forma esto se queda y esto lo dejamos caer así hemos realizado dos disminuciones esto también tiene una caída hacia la izquierda ahora vamos a hacer los tres puntos juntos que tiene una caída hacia la derecha estos tres puntos los vamos a tejer juntos al derecho de esta forma estos tres puntos se han convertido en uno y hemos realizado dos disminuciones haciendo esto como pueden ver es muy similar a la disminución simple y a dos puntos juntos al igual que la disminución de dos puntos juntos la disminución de tres puntos juntos puede tener una caída hacia la izquierda porque la que hicimos inicialmente tiene una caída a la derecha ahora haremos una que tenga una caída hacia la izquierda que mire hacia allá para eso haremos lo siguiente los tres puntos que vamos a necesitar para hacer la disminución lo vamos a girar como lo hacemos con la aguja derecha me ingreso como si fuera a tejerlo al derecho pero no lo tejo solo lo paso a la aguja derecha ingreso la aguja por el medio como si fuera a tejerlo pero no lo tejo y hago esto con los tres puntos que necesito para hacer mi disminución una vez que he girado estos tres puntos los regreso a la aguja izquierda dos y el tercer punto como ya están girados estos tres puntos ahora los voy a tejer juntos pero con un punto derecho retorcido es decir ingresando la aguja de derecha a izquierda y tejo estos tres puntos juntos si ven tiene una caída hacia la izquierda hacia la izquierda y el resto de puntos continúo a tejer repetimos una vez más tres puntos los giro con la aguja derecha como si fuéramos a tejerlo como si fuéramos a tejerlo al derecho pero no lo tejemos solo lo dejamos caer en la aguja derecha y el tercero hacemos lo mismo una vez que están girados los tres puntos los regreso a mi aguja izquierda ahora voy a ingresar la aguja derecha de derecha a izquierda y tejo estos tres puntos juntos al derecho de nuevo ingresamos la aguja de esta forma y tejemos estos tres puntos así en vez de tres puntos me quedo con uno ahí hemos realizado tres puntos dos disminuciones juntas si ven tiene una caída hacia la izquierda acá se ve mejor porque ya he avanzado más puntos tiene una caída que mira hacia la izquierda y no a la derecha pueden ver hacia allá y no hacia la derecha el anterior miraba hacia la derecha pero haciendo este giro mira hacia la izquierda así ustedes deciden si hacer disminución doble o hacer tres puntos juntos con los puntos girados y bien ahora vamos a aprender a hacer bueno vamos a hacer no aprender porque ya hemos aprendido a hacer las disminuciones pero esta vez las vamos a hacer a los bordes estos son ideales para cuellos mangas y todo lo que tenga que ver con bordes vamos a hacer dos puntos yo voy a tejer dos puntos de borde y en los siguientes vamos a hacer la primera disminución voy a hacer solo una disminución es decir en este lado haría mi disminución simple como lo hacemos cogemos el primer punto con la aguja derecha el siguiente lo tejemos y el punto que no hemos tejido el punto sin tejer lo pasamos por encima del punto tejido esto queda en la aguja y el otro punto lo dejamos caer aquí hemos realizado nuestra primera disminución simple tejo el resto de puntos ahora vamos a hacer nuestra disminución doble voy a dejar mis dos puntos de borde y estos dos voy a hacer mi disminución estos dos puntos los vamos a tejer juntos al derecho de esta forma y mira hacia la derecha si ven tiene una caída hacia la derecha ahora tejo mis dos puntos de borde y con estos terminamos este giro hemos realizado una disminución simple a la derecha y una disminución de dos puntos juntos a la izquierda a mí me gusta dejar puntos de borde para la costura o unión de piezas pero eso depende del propio gusto o del patrón del proyecto que estén realizando al lado derecho también podríamos haber realizado dos puntos juntos pero con los puntos girados para que no tenga la caída hacia la derecha como el que hemos realizado al lado izquierdo de la muestra ahora en el siguiente giro vamos a trabajar los puntos al revés los puntos tal y como se presentan en este caso son puntos al revés recordemos que las disminuciones se realizan un giro si un giro no aquí he realizado varios giros haciendo disminuciones y como podemos ver va tomando forma en este caso es solo una muestra que no tiene un fin específico pero se ve que sería ideal para la parte de mangas o para formar cuellos al dejar los puntos de borde vemos que tiene una forma bonita y ordenada aprovecho para hacerles notar que la disminución simple hecha a la derecha casi no se nota eso porque tiene una caída hacia la izquierda es decir la misma caída que tiene su borde lo mismo pasa al otro lado con los dos puntos juntos tiene la misma caída de su borde es decir una caída hacia la derecha es por eso que son casi imperceptibles se podría decir que son como disminuciones invisibles ahora vamos a realizar dos disminuciones y para eso al lado derecho haremos nuestra disminución doble vamos a tejer nuestros dos puntos de borde e iniciamos haciendo nuestra disminución doble ya saben cómo se hace cogemos el punto con la aguja derecha sin tejerlo y los dos siguientes puntos los vamos a tejer al derecho juntos hacemos un punto al derecho de esta forma y nos quedamos con dos puntos el punto que no hemos tejido primero arreglamos este hilito que se ha caído ahora el punto que no hemos tejido este de acá lo pasamos por encima del punto que hemos tejido y lo dejamos caer de la aguja cogemos con la aguja izquierda lo pasamos por encima del punto tejido esto se queda en la aguja y esto lo dejamos caer así hemos realizado nuestra disminución doble nuevamente el hilito se ha caído lo recogemos y ya está nuestra disminución doble hecha vamos a continuar tejiendo y vamos a necesitar cinco puntos al final tres para nuestra disminución de tres puntos juntos y dos para nuestros puntos de borde tenemos cinco acá y estos tres puntos que van a ser nuestra disminución de tres puntos juntos los vamos a tejer juntos al derecho de esta forma listo y tejemos nuestros dos puntos de porte así hemos realizado dos disminuciones por cada lado como les dije al inicio son similares solo que en vez de trabajar con dos puntos trabajamos con tres acá podemos apreciar mejor como ven las disminuciones son casi imperceptibles se ve muy bonito y le da una forma super cool a nuestros proyectos acá les muestro un proyecto que he realizado es una chompa y los he trabajado las disminuciones en la parte de la unión de las mangas con el cuerpo en el centro como ven he realizado dos puntos al derecho a mi derecha he trabajado la disminución simple y a la izquierda los dos puntos juntos le da un detalle super lindo y me permite dar forma a mi proyecto las disminuciones sirven para esto para dar forma para poder hacer que las prendas empiecen a tomar el diseño que nosotros hemos pensado lo mismo he hecho al lado derecho ambas mangas tienen esta particularidad de dos puntos en el centro y sus disminuciones respectivas a los costados a la derecha la disminución simple y a la izquierda la disminución de dos puntos juntos y por último y no por eso menos importante quería mostrarles otra forma de cómo realizar dos disminuciones en un solo movimiento lo vamos a hacer de la siguiente manera estos dos puntos los vamos a girar juntos hagan en cuenta como si lo fuéramos a tejer pero no los tejemos repetimos los dos puntos juntos los vamos a girar ingresamos la aguja como si fuéramos a tejerlo pero no lo tejemos los dejamos caer y así hemos girado ambos puntos juntos el tercer punto lo vamos a tejer al derecho y los dos puntos que no hemos tejido que solo hemos girado lo vamos a pasar por encima del punto tejido hasta dejarlo caer de la aguja derecha con la aguja izquierda cogemos los dos puntos que no hemos tejido y lo pasamos por encima del punto tejido de este de acá lo pasamos por encima cogemos bien ambos puntos y lo pasamos por encima del punto tejido de esta forma debemos de tener cuidado de coger todos los hilitos y este punto que ha pasado por encima de esta forma lo dejamos caer y ven que este punto no tiene una caída hacia ningún lado tiene una caída central es decir no cae ni a la derecha ni a la izquierda vamos a repetir una vez más tejemos el resto de puntos el siguiente giro lo hacemos tal y como se presentan y el siguiente giro hacemos una disminución más para ver como este punto se ve como la caída o esta forma de disminución se ve muy lindo a ver para hacer la siguiente disminución debemos de tener en cuenta donde se encuentra la disminución anterior como necesitamos tres puntos para hacer esta disminución debemos de fijarnos de que el segundo punto que vamos a usar para la disminución esté encima de la disminución anterior en este caso esto debe estar encima de la disminución anterior que es esta va a ser fácil de ver porque este punto sobresale a diferencia de los otros ahora los dos primeros puntos los vamos a girar con la aguja derecha de esta forma como si fuéramos a tejerlo pero no lo tejemos solo lo dejamos caer en la aguja derecha y el tercer punto este de acá lo tejemos ahora los dos puntos que no hemos tejido lo pasamos por encima los cogemos bien los tomamos bien y los pasamos por encima del punto tejido de esta forma debemos de ver que todos los hilitos estén en la aguja porque si no se va a ver después en el proyecto un hilo suelto esto se queda en la aguja derecha y los otros dos puntos los dejamos caer si ven empieza a tomar forma yo voy a realizar un poco de giros para que vean bien la diferencia de este tipo de disminución y écoló acá hemos realizado nuestros giros como pueden apreciar en el centro esta disminución se marca a diferencia de los otros puntos es como si hubiéramos realizado un relieve porque esto sobresale a diferencia de los otros puntos tejidos si ustedes desean que este punto sobresalga en alguno de sus proyectos como parte del diseño este tipo de disminución sería el ideal yo anteriormente les he mostrado cómo hacer la disminución simple y en el medio yo tejía un punto al derecho o no lo tejía para que este punto sobresalga o como les mostré en la manga yo he tejido dos puntos al derecho como para que le dé un diseño a la división de la manga pero si no desean hacer esto este punto sería el ideal ahora hemos llegado al final de este vídeo espero que todas las disminuciones que hemos realizado les sean útiles acá tengo mis dos muestras de las disminuciones al centro del proyecto y de las disminuciones a los bordes ambos súper útiles todo esto se usa de acuerdo al tipo de proyecto que estén realizando poco a poco que vayamos aprendiendo viendo entenderemos mejor qué tipo de disminución realizar si las de bordes si las de centro y cómo queremos dar forma a nuestros proyectos en la parte inicial de estas disminuciones hemos realizado una sola disminución por cada lado disminución simple y dos puntos juntos y en la parte de arriba donde ven que es más marcado hemos realizado dos disminuciones por cada lado al lado derecho la disminución doble y al lado izquierdo la disminución de tres puntos juntos y hasta aquí hemos llegado al final de nuestro vídeo de disminuciones estas son algunas formas de hacerlo espero que les sea útil y como siempre que se animen a realizar muchos proyectos que tengan disminuciones si tienen dudas pueden escribirme en la casilla de abajo y no se olviden de seguirme en mis redes sociales me encuentran como arroba ideas bailita nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo chao chao